Vamos directo al grano porque tengo una primicia que compartir con ustedes, pero lo voy a hacer en dos capítulos y tiene que ver con los métodos que habrían utilizado Jenny Berenice y Wilson Camacho para hacer cantar a tres de los más importantes encartados en la célebre Operación Antipulpo. Me refiero a Francisco Pagán por un lado, por el otro a Aquiles Christopher y también a Julián Esteban Suriel. Y lo primero que voy a decir o revelar como primicia, información extraoficial, es que en el caso puntual de Aquiles Christopher, el hombre cantó y lo mandaron para su casa. Repito, oigan bien, Aquiles Christopher ya no está en prisión, está en su casa. No sé si con grilletes, no sé si con seguridad en el entorno, pero lo mandaron fuera de prisión. Pero lo primero que tengo que compartir con ustedes tiene que ver con los métodos utilizados por el Ministerio Público y hay que decirlo con nombre y apellido por Jenny Berenice y Wilson Camacho para hacer que estos tres individuos cada uno cantara. Hay que decir que los métodos fueron particulares, no se repitió la misma táctica en cada uno. Pero en la medida que hago esta revelación, quiero que ustedes opinen en la cajita de comentarios y nos dejen saber su valoración en términos éticos de si en el ámbito de lo humano es reprochable lo que hicieron Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque fíjense el caso de Julián Esteban Suriel, que quizás para mí es el más impactante. No, mentira, compite con lo que le hicieron a Francisco Pagán, pero lo de Pagán lo revelo en otro capítulo. Miren, a Julián Esteban Suriel lo sacan de su celda en Najayo y lo llevan esposado a la capital, pero específicamente al Ministerio Público. Y cuando va caminando por los pasillos del Ministerio Público, el hombre se encuentra con una sorpresa, un detalle que hace que se quiebre emocionalmente, algo para él inesperado. Me dice un testigo que cuando se dio eso, esa sorpresa que él no esperaba, ese señor, Julián Esteban Suriel, simplemente se desplomó, se vio uno abajo. Adivinen con qué se encontró él. Señores, de una de las oficinas, y creo que la siguiente revelación no está de más hacerla, precisamente de la oficina de Jenny Berenice Reynoso, venía saliendo nada más y nada menos que el padre de Julián Esteban Suriel. Fue después de ese encuentro, entre comillas casual, que Julián Esteban Suriel entró a ese interrogatorio del cual salieron las afirmaciones que comprometían directamente al pulpo. En este caso, el pulpo sería Alexis Medina, lo cual luego fue corroborado, confirmado por el abogado Julio Curi, quien dijo que esas declaraciones se obtuvieron en un contexto en el cual los tres individuos en cuestión, me refiero a Francisco Pagán, a Aquiles Christopher y a Julián Esteban Suriel, estaban ya psicológicamente agotados y locos por salir en libertad, queriendo decir que esas declaraciones se obtuvieron en una situación que en términos objetivos se pudiese señalar como las menos favorables para obtener un testimonio verídico. Pero ese es el papel de Julio Curi, que está defendiendo a la parte acusada, cuestionar la metodología. Pero es evidente que en este caso se utilizó una táctica muy emocional, para muchos podría verse como macabra y maquiavélicamente manipuladora. Usted sabe lo que es uno siendo reo, ir de camino a un interrogatorio y encontrarse de manera sorpresiva con tu padre. Eso es algo que, a menos que tú seas un sociópata o una persona ajena a sentir emociones comunes al ser humano, eso es algo devastador. Y eso fue lo que le hicieron pasar a Julián Esteban Suriel. Si ese señor tenía vergüenza, que imaginamos que la tiene, eso debió ser avasallante. Fue después de esa experiencia que el hombre entró a cantar y cantó. Y después de esto, la cosa no solo se le puede complicar a Alexis Medina, sino al mismo Danilo, porque también hay un chisme que ya nosotros habíamos vaticinado meses atrás. Danilo Medina no ha ido a ver una sola vez a su hermano en su celda en Najayo, queriendo vender la imagen de que existe una distancia entre ellos dos, porque Danilo se siente traicionado en su confianza. Lo que al final del día no sabemos si es al 100%, digamos, verídico. Uno entiende que no, que es imposible que Danilo no lo supiera, pero amén. El dato es que a Julián Esteban Suriel lo manipularon emocionalmente, lo hicieron quebrar psicológicamente, utilizando a su padre. Dígame usted si este fue el método más adecuado. Yo debo decir, digamos, saliendo del ámbito de lo moral y de lo ético, que me parece genial. Amén de que uno pueda pensar que estuvo bien o mal, llevarle a su padre en sí y colocárselo mientras él iba caminando y que él supiese que estaba saliendo de la oficina de Jenny Berenice es algo, o sea, es una táctica muy fina, porque entre otras cosas Julián Esteban Suriel pudiese pensar que al padre lo estaban interrogando, aunque no fuese así. Él pudiese pensar que al padre estaban tratando de amedrentarlo, aunque no fuese así. Pero todo lo que él pensase, toda conclusión a la que él llegase, no iba a ser más que acorralarlo a él psicológicamente, porque lo comprometía con su padre. Y ese es un factor importante. Ese es un factor sensible y revelador. Por lo siguiente, señores, quizás él no sintiese responsabilidad hacia, digamos, o un deber de confesar de cara a la justicia. Quizás él, hasta cierto punto, no lo sabemos, sintiese una hermandad con Alex Medina, qué sé yo, un código de honor. Pero todo eso, todo aquello que inhibe que él hable, se rompe cuando se encuentra con la realidad de que la tranquilidad de su padre corre peligro. Uno podría conjeturar que eso se hizo tras investigar y confirmar que la relación entre él y su padre era muy, digamos, una relación muy, muy humana, porque, no es un secreto, hay padres e hijos que se llevan como el agua y aceite, pero hay otras relaciones que son muy fraternas. Y comenzando por ahí dijeron, ¿saben qué? ¿Para qué él canta? Vamos a traerle al, no la madre, no, 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 el padre. Descubrimos que él es débil con el padre. Y por ahí se fueron. Ese es el método, la táctica número uno, utilizada por el Ministerio Público para hacer que este señor Julián Esteban Suriel cantara y esta primicia quisimos compartirla con usted. Así como aquella cuando dijimos que Milagros Germán iba al Ministerio de Cultura Primicia que se replicó en otros medios análogos, aunque, caramba, no nos dieron el crédito, pero amén. Así como revelamos aquello, hoy te revelamos eso. ¿Cuál fue la táctica para hacer que Julián Esteban Suriel cantara y comprometiera a Alexis Medina, el pulpo mayor? La farmacia de los dominicanos es Farmacia Medicar GBC. ¿Y por qué? Porque tiene un 20% de descuento en todos sus medicamentos. Ya lo sabes, cada vez que entres a una farmacia Medicar GBC puedes contar con esa buena noticia para tu salud y tu bolsillo. Por eso Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Blinda tu empresa a nivel jurídico con CeproJur Expertos en consultorías e igualas jurídicos corporativas para que ante cualquier eventualidad tu proyecto de vida no se vea afectado. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur si llamas referido por Impolíticamente Correcto. Tienes un 10% de descuento adicional en cada uno de sus planes. La señorita Arias, me refiero a Yanelis que partió de este mundo en una circunstancia extremadamente catastrófica o más bien, digamos hasta lamentable con el tema aquel del ácido que fue a dar a su cara y otras partes del cuerpo y que finalmente pues comprometieron su existencia. La policía ha dado a conocer ya la identidad de quien ejecutó el hecho pero también han dado a conocer la identidad del presunto autor intelectual y este vive en Estados Unidos. Lo que se ha revelado hasta ahora es un componente emocional no quiero decir sentimental porque yo no llamo sentimental a un cuadro en el cual usted tras no ser correspondido por una fémina decide arrebatarle su existencia. Eso no es sentimental eso es algo sociopatológico no, eso es algo, vamos a ver psicopatológico más bien eso no tiene nada de sentimental eso no tiene nada de pasional para mí la pasión es sencillamente usted pasar un momento placentero y agradable con una persona de su, digamos de una persona con la que usted disfruta estar ya sea hetero o ya sea homo eso no es relevante eso es, para mí eso es pasional para mí eso es lo sentimental o que una persona que usted quiere escuchar en la mañana le llame y qué sé yo, le diga cosas que le den ánimo que sea agradable escuchar la voz de esa persona, hombre o mujer eso es sentimental para mí pero cuando dicen no, que es un asunto sentimental porque no, no, no un momentito eso es un asunto patológico o más bien psicopatológico y es lo que se ha dicho el autor intelectual vive en Estados Unidos y no habría sido correspondido por Yanelis por ahí anda el asunto hasta ahora lamentable esto pero también quería decir que es lamentable ojo, no son todos pero es lamentable que algunos colegas hayan querido generar tráfico con este tema repito, no todos sé que hay algunos que lo que externaron lo hicieron de manera sincera y humana indignados por este cuadro nosotros en particular no nos referimos al tema como tal pero ahora que la policía ha dicho que ya tiene identificado al autor o al ejecutor del hecho y que le está pidiendo que se entregue y que ya se tiene la identidad del autor intelectual pues bueno hay algo que decir hay algo que opinar más allá y en lo particular me quise referir a esos colegas que quisieron hablar del tema solo por hacer contenido así no yo creo que así no se puede y cuando la gente detecta que hay colegas que están haciendo esto porque no lo sienten eso es un drawback un revés que repercute en la imagen de la clase porque todos nosotros en YouTube o los analistas emergentes aunque no lo querramos ver así somos una clase de mí por ejemplo hay muchos que no quieren saber porque me acusan de fantasioso cuando todo lo que hemos hecho es colocarle música a un capítulo hemos trabajado la iluminación a nivel psicológico y hemos tratado de incorporar otros elementos y estos mediocres hay que decirlo así mediocres ven eso como fantasía y yo digo no puedo ser fantasioso pero mediocre es que tú te pares frente a una cámara con una cámara tú pides dinero un ejemplo no y tú tienes una camarita de 100 dólares y tú pides dinero en Patreon tienes una iluminación de 150 dólares ¿qué es lo que tú haces con el dinero que la gente te da? puedo imaginar tomando en cuenta el costo de tu producción que es de 300 dólares puedo imaginar que ese dinero tú agarras y te lo pasas de rayas de aquello eso es lo que no existe otra explicación pero amén ese no es el caso de este fantasioso pero bueno no quise dejar pasar eso porque es de muy mal agrado ver a gente opinando de ese tema sin sentir esa desgracia solo para generar contenido y punto así no paremos eso porque va a terminar perjudicándonos a todos en cuanto a nuestra credibilidad de eso